Empezaba a cuestionar la necesidad de transitar hacia una nueva etapa, la sustitución integral. Es decir, el modelo de industrialización había logrado cumplir su función de sustituir todo lo que se importaba de acuerdo con las necesidades del mercado interno. Pero lo que no había avanzado era a diseñar, concebir y producir los bienes de la tecnología. Era una etapa que, a pesar de que se conocía que era necesario transitar, no se había hecho por diferentes razones, pero se empezó a cuestionar que eso era la tercera etapa a la que se tenía que transitar y para ello se necesitaban hacer una serie de transformaciones. Se creó el Registro de Transferencia Tecnológica Nacional, se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se creó también el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, porque junto con ello se necesitaba transitar de la exportación fundamentalmente basada en los productos agropecuarios a la exportación de manufacturas. Entonces, la tercera etapa, la de sustitución integral, implicaba diseño y producción de bienes de capital, modernización tecnológica industrial, habría que modernizarse y transitar hacia la exportación de manufacturas. El sector servicios, a lo largo de todo este periodo, fue un sector que estuvo subordinado a estos dos sectores principales, el agropecuario y el industrial. Y obviamente que para esta etapa, la etapa de transición que se registró en la década de los 70, era necesario también, como en los demás sectores, para el campo, la capitalización, para la manufactura, pasar a la sustitución integral y para los servicios, a la innovación, actualización y modernización tecnológica. Eso era lo que estaba tratando de hacer el país en la década de los 70, para dar solución a las restricciones que se estaban presentando en el desarrollo del sector agropecuario y de la industria manufacturera. Como siempre, ante estas situaciones de transición, tenemos que ver qué fue lo que sucedió también en la economía internacional. ¿Cuáles eran las posibilidades que tenía el país de generar estos cambios? La siguiente, por favor. Y pasamos otra vez a ver lo que sucedía en Estados Unidos. En Estados Unidos, en la década de los 70, coincidentemente con México, se llega a la crisis del fordismo en los Estados Unidos. Las causas fundamentales son que efectivamente el sueño de Henry Ford se hizo realidad. Todos los norteamericanos, para finales de la década de los 70, ya tenían un carro, aunque fuese de 500 dólares, pero se podía comprar un carro. Todos tenían ya los productos electrodomésticos. Se había saturado el mercado interno y, por lo tanto, al saturarse el mercado interno, empieza a haber problemas de la productividad, porque hay muchos productos que ya no se venden como antes. Pero aunado a eso, a esa realidad y la caída de la productividad por falta de mercado, que era una situación que se empezaba a acercar a la crisis del 29, aparece otra realidad que tiene que ver con la forma en que en Estados Unidos manejaron su política industrial. Y es que durante todos esos años no hubo innovación en la definición de la concepción tecnológica. Siguieron produciendo los mismos bienes de capital o los mismos medios de producción y, por lo tanto, el agotamiento al crecimiento de la productividad se hizo evidente. Y más evidente se hizo cuando aparece un país en el sudeste asiático que había hecho grandes revoluciones en la innovación tecnológica y que fue Japón. Japón había introducido la microelectrónica a los equipos de máquinas. Existían ya equipos flexibles y se estaba transitando hacia sistemas de diseño y control y finalmente iban orientados ya hacia la robotización de su sistema productivo. Así que había un desnivel muy fuerte entre lo que era el diseño de la concepción tecnológica norteamericana y el nuevo sistema socioproductivo que estaba surgiendo en Japón. Esto incluso quedó evidenciado cuando en 1970 el mercado norteamericano es invadido por las televisiones marca Sony, a tal punto que en Estados Unidos dejaron de producirse las televisiones en aquella época porque no podían competir ni en calidad ni en precio con la tecnología que tenía ya la industria japonesa. Estos dos elementos llevaban entonces a una situación más profunda de la crisis que se estaba presentando en Estados Unidos y que, por cierto, fue una crisis que se extendió a todos los países desarrollados porque el régimen de acumulación fordista se había exportado a todos los países europeos y todos trabajaban con la misma tecnología y todos se vieron sorprendidos por las innovaciones tecnológicas que se dieron en Japón. Consecuentemente, si por falta de mercado y por falta de desarrollo tecnológico cae la productividad, pues las empresas empiezan a sentir los efectos de esta caída y sobre todo empiezan a darse cuenta que toda la estructura que se había creado del estado del bienestar que estaba orientada a fortalecer una norma de consumo vinculando los salarios al crecimiento de la inflación, al crecimiento de la productividad y creando una serie de prestaciones sociales, pues empezaron a sentir que el costo era muy alto en esa etapa de la crisis. Y de cuestionar al estado del bienestar y cuestionar de nuevo la intervención del estado en la economía, pues había un paso muy, muy corto y eso fue lo que sucedió a finales de la década de los setentas. Que toda esta concepción del desarrollo keynesiano, que todo este consenso keynesiano, que el régimen de acumulación fordista, en donde tenía un estado interventor, tenía que ser revertido, revertido para permitir de nuevo el funcionamiento del mercado y transitar hacia una etapa de la reactivación económica de esa crisis que finalmente está todavía sin resolución, como lo acabamos de ver en el 2008. Todo esto se apoyó con la emergencia de nuevos gobiernos conservadores, que fue Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Gran Bretaña, Helmut Kohl en Alemania. Y, por lo tanto, con ellos se busca una nueva solución a estos problemas de la crisis. Los mercados internos eran insuficientes para poder sostener el dinamismo de las empresas, de las grandes empresas, y eran necesarios nuevos mercados. Entonces, la propuesta del modelo económico o de la apertura internacional era algo que formaba parte esencial de la solución de esta crisis. Si regresamos nosotros al caso de México, entendemos que hay una sincronía, es decir, en México también se necesitaban transitar hacia nuevas inversiones en tecnología en el campo, en las industrias, en el sector servicios. Era necesario pasar a esa etapa integral que no se había transitado. Y se necesitaban recursos, y muchos. Incluso hubo una coyuntura histórica, que es el descubrimiento de los yacimientos petroleros en Canterell, en las costas de Campeche, en 1975. Y en el régimen de López Portillo se ve la posibilidad de avanzar, de desarrollar la industria petrolera para así poder tener recursos, que después iban a estar canalizados a este proyecto que se estaba configurando en el país, que era pasar hacia la modernización del campo, la industria y los servicios. Y fue un esfuerzo fenomenal. Obviamente que no se tenían recursos para hacerlo. Se pidió prestado, se pidió prestado mucho. Se consiguió, se generó rápidamente una estructura petrolera sorprendente. En 1970, las exportaciones petroleras representaban el 1%, y en 1980 representaban el 58%. Prácticamente nos volvimos un país monoexportador. El problema que sucedió aquí es, como todas las apuestas, se pueden ganar o pueden fallar. Y en este caso faltó cierta previsión, porque ya se conocía que existían las tendencias de la crisis internacional de la década de los 70 a nivel mundial. Y efectivamente esa crisis condujo a que los precios del petróleo cayeran. Pero lo más determinante en esta coyuntura fue la transformación que hubo de las políticas económicas en estos tres países. Y sin entrar a detalles, porque no llevaría tiempo, uno de los efectos inmediatos fue el aumento de las tasas de interés. Que si ustedes observan, en 1977, si bien veo, eran del 5.5, para llegar en 1980 y… no alcanzo a ver. ¿80 y qué? Uno al 13.16%. Un aumento, un incremento, un aumento del 198%. Esta situación ocurrió justamente en esos años en donde se estaba planteando qué etapa seguir, cómo transitar de este modelo del nacionalismo revolucionario hacia un modelo en el cual se pudiera tecnificar el campo, la industria, los servicios, exportar manufacturas, generar producción científica y tecnológica aplicada en el diseño de máquinas y bienes de capital. Y viene esta situación, que es una situación de crisis muy profunda por las implicaciones que tuvo. Pero en realidad, para México, la crisis de la deuda fue una crisis de liquidez. Y yo creo que cualquier persona lo hubiera tenido si le aumentan las tasas de interés a un 198% en un periodo tan corto, cuando la mayor parte de los recursos se contrataron a otras tasas de interés. Y aquí existió un debate en aquel entonces, en donde había una fuerza que decía, no se puede pagar esta deuda sin exigir la corresponsabilidad de quienes nos prestaron. Nosotros somos deudores, sí, pero tú eres el acreedor porque tú me prestaste. Entonces, habría que establecer políticas de corresponsabilidad. Pero esas políticas de corresponsabilidad implicarían un enfrentamiento y ese enfrentamiento no se dio. Y entonces, no solamente México, sino América Latina, asumen el compromiso de tratar de pagar un servicio de la deuda impagable, sin rescates, porque en aquel entonces no hubo rescates. Y sobre todo, se restringieron la entrada de recursos a todos los países. La década de los ochenta fue una década que la Comisión Económica para América Latina, que fue una comisión que fue la que estuvo orientando el desarrollo de la industrialización a lo largo de todos estos años en diferentes países, porque habrá que decir que esta propuesta del nacionalismo revolucionario tuvo otras expresiones en otros países como Argentina, como Brasil y en algunos tiempos también en Chile. Sin embargo, esta situación del nacionalismo revolucionario que estaba buscando una transición entra en un momento en el cual se acaban los recursos y al acabarse los recursos empiezan a aparecer las macro devaluaciones. Si ustedes recuerdan, algunos de ustedes no, porque son muy jóvenes, pero si ustedes recuerdan con López Portillo, la devaluación fue del 25 pesos y en 1989 ya era de 3.200 pesos. Estas macro devaluaciones impactan directamente la inflación. Entonces, fue una década de inflación con macro devaluaciones, con estancamiento, que surgió simple y sencillamente, apareció simple y sencillamente un gran estancamiento, pérdida del nivel de vida de la población y sobre todo lo que apareció fue el establecimiento para poder obtener más recursos de las firmas de nuevas cartas de intención en donde el Fondo Monetario Internacional estaba orientando la definición de estas políticas económicas. Finalmente, esta década perdida tenía que buscarse una solución para poder obtener más recursos de las firmas de las firmas de las firmas de las firmas.